Lo mejor, el huracán cóndor. Lo peor, el huracán cóndor. Lo mejor, el Furious Battle. Lo peor, estar temblando mientras subes el huracán cóndor y tu mujer al lado diciéndote, no me vuelvo a subir aquí jamás, Esmi, te lo juro. Y ella nunca dice, te lo juro. Lo mejor, el Furious Battle. Lo mejor, el Furious Battle. 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 Lo peor, el huracán de noche y he aceptado. Yo te desafío a subir de noche a eso de allá. Te digo que ni hablar. El Furious Battle. 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 El Furious Battle.